Este domingo Analia Bocassi te invita a descubrir el mundo de los jardines maternales con otros ojos. Nos metemos en el mundo de un jardín maternal, el jardín de Ose Cac. ¿Cómo pasan el día los más chiquitos? Otros ojos, este domingo a las 21 por Canal 3. ¡Suscríbete al canal!